El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que la temperatura de la superficie de la Tierra sea de unos 15 grados Celsius comparado con menos 18 grados Celsius sin el efecto invernadero. Se debe a la emisión de algunos compuestos, a la producción en la atmósfera de algunos compuestos que pasaremos en revista en esta introducción. Cuando un compuesto se emite en la superficie, se transporta a la atmósfera a través de distintos procesos, mezclas de turbulencias en las bajas escalas, vientos a gran escala, convección y puede destruirse por distintos procesos, reacciones químicas, fotoquímicas y puede también absorberse en los océanos y las superficies continentales. En los dos reservorios, estos compuestos también pueden tener un ciclo propio y seguir transformándose y transportándose. Todas estas interacciones entre la atmósfera, las superficies continentales y el océano forman lo que debemos llamar ciclos biogeoquímicos. Tenemos muchos compuestos en la atmósfera, entonces es interesante clasificarlos. Aquí tenemos una escala en el eje de las ordenadas, en el tiempo, la duración de vida del compuesto en la atmósfera y en las abscisas en el espacio, es decir, el impacto espacial del compuesto. Ven que los compuestos se organizan en una bisectriz, arriba a la derecha tenemos los compuestos de larga duración de vida, de larga vida útil, o sea que tienen tiempo de transportarse en toda la atmósfera y tienen un impacto planetario. Y abajo a la izquierda tenemos los compuestos de vida corta y que juegan un papel en la química activa de la atmósfera. En el centro hay compuestos nitrogenados, los aerosoles, los óxidos que desempeñan un papel a escala intermedia, día, mes y a escala regional. O sea que se separan aquí los problemas ambientales. Arriba a la derecha, en rojo, tenemos la mayoría de los gases de efecto invernadero, o sea que es una cuestión planetaria. Y en el medio tendremos los compuestos que inciden en la polución atmosférica regional. Hay dos excepciones notables, el ozono antropoférico que tiene una duración de vida intermedia y el vapor de agua, que lógicamente tiene un papel importante en el efecto invernadero natural, porque como vemos en este cuadro, el vapor de agua es responsable del 60% del efecto invernadero natural. O sea que es el primer gas de efecto invernadero, tal como lo consideramos aquí. El ciclo del vapor de agua es particular porque la evaporación, la evapotranspiración de los continentes, la del océano, el transporte en la atmósfera, la condensación y la precipitación se hacen muy rápidamente porque la duración de vida de una molécula en la atmósfera es de 11 días más o menos. Hay ciclos más largos a través de la escorrentía, la infiltración en las capas de agua. El agua tiene un ciclo entonces muy rápido y tiene otra particularidad que es que no controlamos las emisiones ni el ciclo del vapor de agua como si podemos hacerlo para otros compuestos. Entonces en el resto de mi presentación no hablaré del vapor de agua, podremos hablar cuando veamos las interacciones y retroacciones climáticas del vapor de agua en el caso del cambio climático actual. El segundo gas de efecto invernadero es el CO2 con el 26% del efecto invernadero natural, luego el ozono, el metano y el protóxido de nitrógeno en el 2O. Todo esto en cielo despejado, pero no hay que olvidarse del agua, de las nubes que desempeñan también un papel en el efecto invernadero cuando las hay. Si miramos la evolución de los componentes de efecto invernadero más allá del vapor de agua está el CO2, el CH4 y el N2O y vemos que desde 1750 las concentraciones aumentaron mucho con una aceleración en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. El CO2 aumentó un 35%, el metano se multiplicó por 2,5 y el protóxido de nitrógeno un 15%. Arriba a la derecha vemos los componentes clorocarbonados cuya concentración evoluciona de otra manera porque algunos están regidos por el protocolo de Montreal y sus enmiendas, protocolo que en los años 80 decidió limitar la producción y combustión de estos compuestos para evitar la destrucción del ozono y fueron reemplazados los EFC por los HFC cuya concentración aumenta, no destruyen el ozono, pero son gases de efecto invernadero. La figura de la derecha es importante porque demuestra que un protocolo internacional bien preparado con productos de sustitución puede estar coronado de éxito y reducir la concentración de los compuestos de efecto invernadero en la atmósfera. Pero todos estos compuestos han aumentado en el siglo XX creando un efecto invernadero adicional que vemos a la derecha de la diapositiva que completa el efecto invernadero natural. Es el CO2, el primer gas de efecto invernadero antrópico, es decir, derivado de las actividades humanas. Luego el metano, los EFC, el 2O y el CO2. Vemos que esto representa el forzamiento esencial del cambio climático que estamos viviendo. Si nos interesamos en las emisiones que causan estas concentraciones de gases de efecto invernadero y vemos las masas emitidas en un primer momento y los sectores que contribuyen a ellas, vemos que esencialmente es el CO2 en un 95% el que contribuye. Los otros apenas representan el 5%, el CH4 y menos del 0,1% los otros. Entonces todo esto es el sector de la producción de la energía, la industria, el transporte, el sector residencial y el sector terciario. Pero no podemos razonar en masa porque si nos interesamos en el impacto de los sectores en los gases de efecto invernadero y no solo en las emisiones, hay que convertir las emisiones de otros gases que no son el CO2 en equivalentes de CO2 porque no todos los gases tienen la misma capacidad de captar la radiación y producir efecto invernadero. Entonces necesitamos un factor de conversión y el factor más corrientemente utilizado hoy es el poder de recalentamiento global, el PRG, que es el forzamiento radiactivo acumulado en una duración de unos 100 años a escala climática y relativo al CO2 debido a la emisión de un kilo del gas considerado puntualmente. Así que el PRG traduce en definitiva la cantidad de gas que se emitirá en términos de efecto invernadero y no solo en términos de masa. Por ejemplo, en el caso del metano vemos que el PRG a 100 años se considera como 28, que quiere decir que es 28 veces más fuerte que el CO2. El PRG siempre se sigue discutiendo, hay otros factores que hay que tener en cuenta. Pero si volvamos a ver los gráficos de los sectores que contribuyen a los gases de efecto invernadero, vemos que los sectores derivados de la combustión solo representan el 50% y vemos nuevos sectores que se derivan de la emisión del metano y del N2O. La extracción, la distribución de energías fósiles, la biomasa y los residuos. Y en esta relación de fuerza entre los gases de efecto invernadero, el CO2 representa el 56%, el metano 32%, el N2O 6% y los demás gases otros 6%. Entonces el mensaje de esta diapositiva es que si nos queremos interesar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para atenuar el cambio climático, no hay que interesarse solo en el CO2, sino también en los otros gases y en el sector asociado o los sectores asociados a esos gases que no solo son los sectores de combustión fósil. Cuando hacemos un balance de todos estos gases desde 1750 a 2011, tenemos el forzamiento radiativo integrado, es decir, el flujo de energía captado en la base de la atmósfera debido a los gases de efecto invernadero, vemos que estamos en 2,9 watts por metro cuadrado, es la barra de arriba con el reparto que vimos entre los distintos gases en la diapositiva anterior. Los aerosoles, las nubes y el uso de los suelos tienden a tener un forzamiento negativo, es decir, más bien a enfriar el sistema climático, aunque como se ve aquí hay una gran incertidumbre, mostrado por la barra verde. Y cuando se suman ambas, se añaden las incertidumbres, tenemos una fuerte incertidumbre, pero sin ambigüedades tenemos 2,3 watts por metro cuadrado de aumento debido al forzamiento antrópico total, con una incertidumbre porque estamos entre 1,1 y 3,3 watts por metro cuadrado adicionales capturados en el sistema climático. También vemos aquí que el sistema natural contribuye un poquitito, es la barrita gris aquí abajo, pero no puede explicar todo lo que sucede en términos de forzamiento radiativo en la atmósfera. Gracias por ver el video.